Hola amigos como están el día de hoy, bienvenidos ya al episodio número 10 del modo carrera con Dorados Bienvenidos a la gran final del torneo, al final quedó Dorados y Querétaro Va a ser una final muy interesante y ahorita les voy a enseñar porque como pueden ver en el último partido Nosotros le ganamos 4-1 a los Tigres y el Querétaro le acabó ganando 3-1 a Toluca Así que fueron resultados contundentes, será una gran final Pero primero antes que nada, como es normal, vamos a mandar aquí a nuestros jugadores jóvenes Que por cierto, muchos se van a ir a sus respectivos equipos ya que se va a acabar la temporada Y se van a tener que regresar de préstamo como Charra, Zúniga, todos esos tipos de jugadores Ya que están en préstamo, tenemos como unos 10 jugadores aquí que tenemos a préstamos La mayoría, como un 80% de ellos se van a ir a su equipo Así que tenemos que empezar a pensar a quién queremos contratar ya en el siguiente torneo Que va a empezar ya en el siguiente episodio Pero primero aquí vamos a ver González con C, B, Charra con C, Ochoa con F y Unas con D Ahí está, como pueden ver, vamos a estar jugando con nuestro cuadro titular en este partido Con todo lo que tenemos aquí, con todos nuestros delanteros que tenemos, Caraglio Moreno En la banca tenemos a Charra que está enranchado en estos últimos partidos Así que vámonos, vamos a estar jugando primero de visita regidora Ahí está, ahí va, esa es la formación que va a estar ocupando aquí el Querétaro Con Camilo que es un jugador que a mí me encanta en este FIFA 16 Con Volpi de portero ahí, vamos a arrancar ya aquí el partido Aquí en la gran final del campeonato de la apertura Contra los Gallos Blancos del Querétaro aquí en la corregidora Ahí la tiene Domínguez, vamos a ver qué va a hacer Nada, nada, vamos, quítasela, quítasela Ahí todavía la tiene Candelo, vamos a ver qué va a hacer Ahí se la quitó aquí ya nuestra defensa Pero todavía la tiene aquí Domínguez Pásala aquí a Caraglio, uy, muy lejos Aquí la tiene todavía, ah, ¿qué hiciste? Escaraglio Vamos a centrarle aquí el balón para Tiago Uy, llegó primero aquí el defensa Vamos a ver, vamos, 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 la tiene Arce La tiene Cardacio, la tiene Vidrio Vamos a centrar ahorita, vamos a hacer un corte Centrar al Vidrio ¿Qué hiciste es aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué tiro más feo aquí de unas? Uy, aquí la tiene Candelo, la va a centrar, la va a centrar Ya nos clavaron el primer gol Ahí está, se la quitó aquí el balón, Candelo se la quitó aquí a nuestro número 26 Y ahí, ahí nos marca el gol aquí el Camilo, el jugador que a mí me encanta en este asilo Vamos, vamos, ya estamos perdiendo aquí ya el partido 1 a 0 Aquí la tiene 1, la tiene Tiago, vamos a patearla aquí con Tiago Aquí a las manos de Volpi Morelo, vamos a ver qué va a hacer aquí Morelo Vamos Morelo, vamos, 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 métete, 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 patealo, patealo, patealo Ah, se la quitó aquí el, el defensa del Querétaro Vamos a darse aquí a Caraglio Vamos a recortar aquí Vamos a darse aquí Uy, ahí está Volpi ya Salvando aquí al Querétaro Luego se viene el tiro de esquina Vamos a centrarlo aquí con Fernando Arce Ahí la sacó Volpi Aquí la tiene el pájaro, se la pasa a Esqueda Vamos a ver qué va a hacer Uy, ahí la tiene Ay, no, 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 no Ahí está Jesse González Se viene todavía el tiro de esquina del Querétaro Vamos, 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 vamos Ahí la agarró Jesse Aquí la tiene Caraglio Vamos a ver qué podemos hacer aquí Vamos a tratar de centrar el balón Si no, nos las quitaron aquí Ya tiene Domínguez Vamos a ver si se la podemos quitar No, no, no se la podemos quitar Se viene el centro Nada, nada, nada Pero bueno, se viene el tiro de esquina del Querétaro Vamos a ver Ahí se la quitamos bien Pero aún la tiene Zambezo Uy, ahí la agarró Jesse Lo manda al tiro de esquina Que lo va a centrar Candelo Vamos a ver qué va a hacer Candelo Va a centrar otra vez el balón Y ahí está el arquero Y ahí está, como pueden ver Se acabó en la primera parte del partido Estamos perdiendo 1-0 Con gol de Zambezo Camilo Zambezo Tuvimos unas buenas oportunidades Pero ahí la agarró Volpi Y le corres Camilo Zambezo Vamos a ver si podemos ganar aquí con Uy, no, no Uy, uy, uy ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Saca de mano o su tiro de esquina? No, se viene el tiro de esquina A través del Querétaro Vamos a ver qué va a hacer aquí Benítez Va a centrar el balón A Noriega La va a patear Ahí está el arquero Agarrándola ahí el balón También metimos a Charra Sacamos a Thiago Vamos a jugarlo Ahorita que está Está pasando por un buen momento aquí Charra a ver si nos puede conseguir aquí O ayudar a conseguir aquí El gol del empate Todavía la tiene aquí a Osuna Se la pasa aquí a Camilo Uy, se fue lejos, lejos, lejos Lejos Arce se la pasa a Charra Vamos a ver qué va a hacer aquí Charra Vamos, vamos Charra Vamos, vamos, vamos Métete, métete Pásala aquí a A Cardacio Pateale Uy, cerca Ahí pasó el balón Vamos, aquí la tiene Fernando Arce Vamos a entrar el balón Ahorita Vamos, vamos, vamos Bah Ahí es ¿Qué pasó ahora? Tiro libre O pues no Tiro libre a lo mejor Sí, así es Se viene el tiro libre Vamos a ver qué podemos hacer aquí Aquí con Fernando Arce Vamos a entrarla Buen centro Pero nada Ahí la sacó El defensa del Querétaro Aquí la tiene Noriega Se la pasa a Candelo Vamos a ver qué va a hacer aquí Candelo Nada, ahí se la quitó a Guayo Pues aquí la tiene Candelo Que le está ganando a González Por velocidad Uy Muy lejos de aquí Para Sinha Acá corre a Wilson Morelo Ahí está, sí llegó a Wilson Hay que aprovechar la oportunidad Vamos a entrarla aquí Para Caraglio Uy, ahí la sacó El defensa del Querétaro Y ahora se viene Corral Vamos a ver qué va a hacer aquí Corral Va a tratar de centrar el balón Nada, nada Tiro de esquina Vamos, vamos, vamos Caraglio Córrele, córrele Caraglio Aquí tiene que estar El gol del Pate Aquí tiene que estar Ahí está el gol del empate Ay, ay, ay Al minuto 90 cayó En el último suspiro del partido Ahí ya cayó el gol del empate Y el gol del visitante También Que es muy importante aquí En estos partidos Que pase de charra ahí Que en estos momentos Está jugando De maravilla Ahí con gol de Caraglio Y ya Ya marcamos aquí El gol del empate Y ahí está Como pueden ver Se acabó ya El primer partido De vuelta De la final De la Liga MX Ahora vámonos ya Directo al siguiente partido Y aquí están saliendo Los equipos Vail, querétaro Y del dorados de Sinaloa Ahí está el trofeo Tan anhelado Que queremos Empatamos el primer partido Uno a uno Con nuestro gol De último Ahí El último suspiro del partido Vamos a estar jugando aquí Ahí están otra vez Ahí la gran final Ahí Vamos a ver Vamos, vamos Ahí están Saludándose Son los mismos jugadores Que empezaron el primer partido El partido de ida Son los mismos que empiezan Ahí está la gran final Ahí está el trofeo El trofeo De la apertura Vámonos ya Directamente Que es lo que queremos aquí El partido de vuelta De la gran final De aquí De la apertura Mexicana Ahí la tiene Corral Vamos a ver Que va a hacer Aquí Corral Va a tratar de centrar el balón Nada Ahí la agarra Nuestro arquero Se la pasamos aquí A Caraglio Vamos a ver Que podemos hacer aquí Vamos a recortar Vamos a pasarla aquí Uy Se la regresó aquí A su propio arquero Vamos a ver Vamos a ver Si lo podemos detener aquí Se la vuelve a pasar Al fierro Nada Se viene Tiro de esquina Vamos a ver Vamos a ver Que va a hacer aquí Que va a centrar el balón Edgar Benítez Nada Nada Ahí la agarró Nuestro arquero Ahí la tiene Candelo Uy Se la pasó aquí A Camilo Pero nada Ahí llegó primero El arquero Ahí va Fierro Vamos a ver Que va a hacer aquí Fierro pariente Vamos a ver Ah Que se viene Que se viene Saque de portería Uy Que pasó penal Tal vez hubo una mano O algo Vamos a ver Que Ahí está Ahí está Jessy González Parando el penal No sé ni siquiera De que lo marcó O que Pero ahí está Lo importante es que Jessy paró el penal Tal vez fue una mano O no sé La verdad No sé ni que cobra Ahí el arquero Ahí el árbitro Vamos a ver Que va a hacer aquí Nada Se fue ahí el balón Aquí la tiene Benítez Vamos a ver Que va a hacer aquí Benítez Se la pasa aquí A Camilo Aquí la tiene Osuna Aquí la tiene Candelo Va a patear el balón Uy 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 Nada Ahí la agarró Jessy Aquí la tiene Fierro Vamos a ver Que va a hacer aquí Fierro Va a tratar de centrar Uy 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 Aquí todavía la tiene No ya Que pasó Fuera de lugar ahí Va a hacer aquí Corral Va a tratar de centrar tal vez No se va a meter Uy Ay ya Nos clavaron ahí El primer gol Carlos Fierro Ya nos mete aquí Ahí se la quitó El defensa Aquí se viene Camilo Zambezo Vamos vamos Quítasela Que no nos vuelva a marcar otro gol Que va a hacer aquí Tiago Se la pasó aquí A Candelo Ay que bueno Se la quitó ahí A Reola Vamos vamos Ay que mala jugada Ahí seguimos Ahí está Como pueden ver Metimos a Charra Y sacamos a Cardacio Pusimos a Caraglio Como delantero centro Ahí como 9 Vamos a tratar A ver si nos puede Volver a dar Aquí un buen pase de gol Aquí este Charra Vamos a ver En que termina aquí Este tiro libre Nada Se fue por afuera Nomás De la La Esa Zambezo Se la pasó a izquierda Vamos a ver A tratar de centrar Aquí el balón Esqueda Vamos a ver Vamos a ver Quitase la Reola Ay que bueno Ahí todavía la tiene Gil Vamos vamos Charra Pero ahí está Todo el equipo Del Querétaro Defendiendo Vamos aquí a recortar Vamos a pársela aquí Espérate 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 Velázquez Pársela aquí a A Tiago Vamos a patearla Patearla Tiago Se viene el tiro de esquina Vamos a ver Que podemos hacer aquí Uy que pasó Tiro libre Ay Dios mío A ver que podemos hacer aquí Quien tiene el mejor tiro libre Se le damos aquí a Wilson Morelo Ay vamos a ver Vamos a ver Vamos a patearla aquí Ay le pegó aquí en la barrera Vamos todavía queda tiempo Patearlo Morelo Patearlo Ay a las manos de Volpi Aquí la tiene a Reola Vamos aquí a recortar Ay no las quito de aquí Pero que pasó ahora Otro tiro de esquina Otro tiro libre Aquí para Querétaro Dorados Dorados Vamos a ver Que podemos hacer aquí Vamos a centrar aquí Con Fernando Arce Ay aquí tiene que estar Ay Faltan dos minutos Nomás para que acabe aquí Vamos 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 Una última jugada aquí No 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 puede ser No Ahí está el Querétaro Se acabó llegando La Gran Final aquí De la apertura No nos alcanzó aquí Para poder empatar aquí El partido Pero Está bien Está bien Aunque sea Llegamos a la final Muchos que Tal vez No hubiéramos ni clasificado Tal vez a la liguilla Muchos pensaron Pero Ahí está Aunque sea Llegamos a la gran final Ahí Y ahí está El Querétaro Recibiendo su trofeo De la final De la apertura De la liga MX Ahí están Ahí están Se lo merecen La verdad Jugaron muy bien Aunque tal vez Bueno pues Una buena temporada La verdad No es que no nos alcanzó Ahí un gol más Para podernos llevar Ahí la final Pero bueno Bien merecido aquí Para Querétaro Ahí está Como pueden ver Recibimos una más 54 mil Dólares Que Esos son antes Para ¿Qué? Pagar el salario De unos 5 jugadores Y ya No Esa es una basura De lo que nos dieron Aquí estos dorados Pero bueno No hay problema Ya queda Como pueden ver Aquí Jesse Se llevó El portero Del torneo Aquí el arquero De dorados Fue votado Como el mejor portero Gracias a sus Muchas actuaciones Impresionantes Ahí está Darío Bottinelli También se llevó La bota de oro Con 15 goles Y este es el torneo De la apertura Con González Como portero Torres Nilo Corona del Querétaro Ayala de Tigres Corral del Querétaro Bottinelli del Tor Del Toluca Noriega del Querétaro Candelo del Querétaro Camilo del Querétaro Y Triverio del Toluca Casi todos Eran jugadores Del Querétaro Y de los Tigres Y también Aquí está González Fue nombrado Como el mejor jugador De la apertura De México Este presupuesto Acabamos aquí La temporada Con un millón De transferencias Y 13 mil dólares De sueldos Déjenme saber En los comentarios Que jugadores Creen que Deberíamos traer Aquí para el siguiente Torneo Espero que les haya gustado El video amigos Desafortunadamente No pudimos Llevarnos el trofeo A la casa Llegamos a la final Dimos todo lo que se podía Pero al final No se pudo Espero que les haya gustado El video amigos Si les gustó Todo este buen torneo Que hicimos aquí Con Dorados Espero que nos apoyéis Con un like Y ya en el siguiente Episodio Vamos a estar aquí Con la segunda temporada Que si no me equivoco Vamos a estar jugando También la Copa Latina Así que eso sería Muy interesante Y nos vemos Hasta la próxima Amigos Gracias por ver Todo el torneo La primera temporada Aquí con Dorados Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Con la temporada Número 2 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!